presentado por Alof, Coral Gables Metrobite Immobile y su tienda en el Doral Get a Boost y fortalezca su sistema inmunológico EBTV Store, la tienda virtual de EBTV para ti Muy buenas tardes, son las 12 en punto de un martes 30 de mayo de grandes aguaceros en nuestro país en este momento La situación es la siguiente Tenemos a Maduro en Brasil en gran visita de jefe de Estado recibido con todos los honores habidos y por haber en donde entró diciendo que podríamos establecer una empresa conjunta y que dispone de un millón de barriles de petróleo para eso una electricidad, etcétera, etcétera Yo quiero recordarles cuál es la realidad de Venezuela y les voy a colocar lo que dijo nuestro invitado la semana pasada Ténganlo presente, por favor, ruédalo El problema de gasolina y el problema de buena parte del sector eléctrico de los apagones, etcétera, se pudieran resolver, Leopoldo, de manera muy rápida sin ninguna complicación porque Venezuela le puede enviar crudo a 5 en el volumen necesario para que a precios de mercado 5 envíe a Venezuela gasolina y todos los combustibles para las plantas termoeléctricas que se necesiten que funcionen a base de fibroil y gasolio El problema de gasolina desaparecería en Venezuela y el problema de una buena parte del parque termoeléctrico venezolano entraría en funcionamiento relativamente rápido Esto no tiene otra perspectiva que empeorar si Venezuela sigue gobernada por Maduro porque no tienen recursos y no tienen la capacidad técnica para mantener la infraestructura del país en ninguno de los sectores Entonces, lo que tú has dicho es muy cierto Venezuela todavía resiste porque está viviendo de esa infraestructura que se construyó durante los 40 años de democracia más el periodo inclusive de Pérez Jiménez, etcétera Pero esa infraestructura por falta de mantenimiento se está deteriorando rápidamente y eso es lo que está ocurriendo Entonces, como tiene que llegar a prometer algo y va a prometer algo que no puede cumplir Vamos a estar dándonos la realidad Maduro llega ya a Brasil no como el todopoderoso Llega porque Lula le conviene que es el que lo ha sacado del territorio nacional y lo lleva allá Pero ese país poderoso, petrolero, con capacidad monetaria no existe Me voy a ir a Caracas con la corresponsal de la Voz de América Adriana Núñez y vamos a escuchar el siguiente reportaje Buenas tardes Adriana Gracias por atendernos Un placer verte nuevamente Adelante, te escuchamos Buenas tardes Leopoldo, ¿cómo está? El anuncio de Nicolás Maduro de enviar energía eléctrica al estado brasileño de Roraima Unos 190 megavatios es recibido por la población venezolana prácticamente como una cachetada porque además hace ese anuncio justamente cuando unas horas antes se registró un corte eléctrico en la localidad de Chacao aquí en Caracas Pero Chacao es una pequeña muestra de todo lo que ocurre en toda Venezuela Unos ocho estados están sufriendo los estragos de estos apagones que son a diario Incluso el Comité de Afectados por los Apagones habla de unas 6.800 fallas eléctricas tan solo en el mes de abril Eso sería un 14% de aumento en comparación con el mes ¿Se nos cogeló? Bueno, más o menos quedó la idea clara Vamos a recordar lo que dijo Maduro Mientras tanto y si establecemos el contacto con Adriana lo retomamos Vamos adelante Adelante, colócamelo de Maduro Venezuela está preparada para reconstruir la cooperación eléctrica con el estado de Roraima Con Boavista y con toda la población fronteriza Tenemos una oferta de 120 megavatios lista Que lo que amerita es una inversión básica de unos 4 o 5 millones de dólares En función de reconstruir las líneas de transmisión Si lográramos con eficiencia que eso ocurriera Nosotros pudiéramos estar muy pronto, Lula Allá, volviendo a reconectar el Guri con el estado de Roraima Es un compromiso que asumo frente a ti Y bueno, espero la cooperación, ¿no? Y el apoyo, la inversión de los empresarios brasileros que quieren entrar en el tema Esto es totalmente falso Lo que está diciendo es totalmente falso Y los empresarios que pueden estar escuchando Se dan cuenta que no es verdad Y la prueba la están viendo ustedes Los que nos están viendo y escuchando en Venezuela No están viendo lo que está ocurriendo con la gasolina Lo están viendo lo que ocurre con la electricidad Entonces, de manera que eso De 3 o 4 cositas y ya le ponemos Y le podemos dar un millón No es verdad No es verdad Como también hay Todo un lío enorme Con lo de las sanciones Y que las sanciones no tal Que la coalición Que yo En lo personal No voy a caer En el juego de Burundanga Le dio a Benavé Benavé le hecha los pies Etcétera, etcétera Y tratar de establecer responsabilidades Responsables son Todo aquel que asume una dirigencia política Independientemente De los argumentos que pueda tener En un momento dado Porque le conviene Evidentemente sabemos Que hay intereses Personales Pero Si ha llegado el momento De la generosidad Es este momento No es el quitarte tú Para ponerme yo O yo estoy resuelto Yo no sé tú Entonces Mis queridos amigos Si no tenemos La generosidad La amplitud Y el amor Por el país Cosas como la Payacería Que presentó Maduro Allá Termina dominando La escena política Eso es lo que queremos No han servido Todos estos años Para apelar Nuevamente A la unidad La unidad De verdad La generosidad Ahora estamos entrando En un juego De que si las sanciones Y de aquí Y de allá Por favor Sin unidad No conseguimos La democracia Sin la democracia No tenemos La prosperidad Que teníamos antes Sin la prosperidad Estamos condenados A ser Un pobre pueblo Manejado por un tirano Breve pausa Y seguimos Manejado por un Chicago